Solo dos propósitos más, amigo. Vamos a terminarlos. Hola, Lucky. ¿A dónde vas? Iré con Spirit a ver el atardecer en el Pico del Pionero. ¿Y qué pasó con el desfile? Estabas muy emocionada. Sí, será grandioso. Pero debo terminar mis propósitos. Estoy tan cerca. Pues es una pena que te lo pierdas. Pero no me perderé el atardecer perfecto. Mejor ya me voy. Ay, hijas. Aquí vamos, Spirit. Un atardecer a la orden. ¿Ves? Sabía que podría ser todo en un día. Pues, al parecer no todo. Pero, pero el atardecer es tan divertido como el desfile. Esto terminará y podré ir a la fiesta sabiendo que terminé todos mis propósitos y que soy una persona más feliz. Rápido. Hay que darnos prisa. ¿Qué? ¡Oye, no! Yo... me lo perdí. Pero... ¡Es el último atardecer del año! No terminaré mis propósitos. Y eché todo a perder con Javier. ¡Ay, esto se acabó! Pero... aún puedo aprender a perder con gracia. Rápido, Spirit. Tenemos que ir a la fiesta de año nuevo. ¡Hola, hola, mis queridos ciudadanos! ¡Gracias, gracias por acompañarnos! ¡Es un placer verlos! ¿Crees que sirvan pastel? ¡Siento que debería estar comiendo pastel! ¡Es una celebración sin pastel! ¡No puedo dejar de decir pastel! Creo que fue suficiente azúcar. Turo, ¿puedo hablar contigo? Claro, Loki. ¿Es por lo que sucedió? Está bien. Sé que te dejas llevar cuando juegas. ¡Oigan! Perdón por echar a perder tu desfile, Javier. Loki, está bien. Creí que tenía tiempo de hacerlo todo. Los propósitos de un año entero. Y sería genial, pero no... Y no me siento bien. Casi me congelo, no me pude comer mi tamal, no podré ver un caramelo por meses, y luego te derribé y yo... Loki, está bien. Pero ¿por qué no me dijiste que no tenías tiempo? Porque no quería decepcionarte. Porque... Porque... Me gustas... Mucho... Fortuna... También me gustas. Tú estás loca, pero... Me gustas. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Dónde está Abduzo? ¡Oigan, amigas! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Amigas!